¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy traemos una pedazo de reacción aquí en el canal que dice Arranca la construcción del tren Aifa-Pachuca, el nuevo megaproyecto de México, este domingo, ¿vale? Esta noticia es actual, ¿vale? O sea, es de ahora mismo Yo me he quedado bastante sorprendido al leer esto porque al principio me pensaba que se refería a la construcción del aeropuerto No me había fijado que ponía tren y digo, ¿pero qué pasa? ¿No habían construido ya el Aifa? Antes de empezar con el vídeo me gustaría cumplir con lo que dije ayer, que eso lo vamos a hacer cada día, ¿vale? Una nueva dinámica aquí en el canal, que ya la hicimos hace meses, que es saludar a las tres primeras personas que comenten en el vídeo, ¿vale? Así que vamos a saludar a Cristian Alarcón, un saludazo hermanito, muchas gracias por ver el contenido, que ya me has dicho que estabas al pendiente estos días Y bueno, otro para Hugo Ultrera Sescobedo, un saludazo Hugo, que también te veo muy activo siempre, ya sabes que te voy respondiendo y tal por aquí por el canal Y otro saludo para Ram L8103, que me dice que me sigue desde cuando grababa las reacciones de música y que a ver cuando vuelvo Bueno, ya veremos, de momento no tengo previsto, pero si vuelvo será en el canal principal, ¿vale? En el de Mark Style Familia, ya no me enrollo más, espero que os guste el vídeo, que les disfrutemos aquí todos juntos como siempre Y vamos con esa re-a-c-ción Claudia Sheinbaum inicia la construcción del tren Aifa Pachuca La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que el día de hoy dará el banderazo de salida a las obras del tren suburbano Aifa Pachuca El primer proyecto ferroviario de pasajeros Cuyo objetivo es conectar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con la capital hidalguense en aproximadamente 60 minutos Se trata de la continuación del ramal del suburbano 1 de Lechería a la Aifa Con 54 kilómetros de longitud sería la continuación y conectividad hacia y desde Pachuca con la terminal aeroportuaria y con la zona metropolitana del Valle de México En su plan de gobierno, Sheinbaum se comprometió a construir más de 3.000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros Lo que supone una expansión histórica en el sistema de transporte público del país Claro, pensar, antes de que hable Claudia, pensar que esto es súper importante, familia O sea, una cosa que es el principio, ¿no? Es construir el aeropuerto, ¿no? Que es el Aifa Pero luego tienes que tener medios para poder llegar al aeropuerto, ¿no? Seguramente hay mucha gente que quiere volar, pues, desde el nuevo aeropuerto, ¿no? El Aifa, el aeropuerto internacional Y no tiene cómo llegar, ¿no? Básicamente, entonces están haciendo, pues, transportes públicos, ¿no? Básicamente En este caso, un tren que va a ir desde Pachuca hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿vale? Vamos a escuchar a ver qué dice Claudia Vamos también a iniciar, a darle continuidad a varias obras que deja el presidente López Obrador Y vamos también a iniciar los nuevos ferrocarriles El domingo, lo dije ayer, vamos a Hidalgo a ver el banderazo de salida Ahí vamos a explicar el tren Buenavista-Pachuca, que va a ser muy importante Se está terminando al Aifa y de ahí ya son cerca de 60 kilómetros que van a Pachuca Entonces, inicia eso y vamos a ir estado por estado a informar de los proyectos estratégicos Que vamos a desarrollar en cada uno de los estados y a trabajar también en el tema de seguridad El proyecto del tren Aifa-Pachuca es uno de los pilares centrales de esta iniciativa Al ser una de las rutas prioritarias que el gobierno planea consolidar en su primer año de gestión Personal del ejército mexicano y diferentes dependencias de gobierno desde días anteriores Se encontraban en Tizayuca, donde se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo De el banderazo de salida de la nueva obra Este nuevo tramo, concesionado a CAF, se presenta como una solución integral a los desafíos de movilidad Que ha enfrentado el Aifa desde su inauguración en 2022 En 2022 se inauguró, madre mía Es que a veces no soy consciente del tiempo que ha pasado Y del tiempo que llevo reaccionando a proyectos de México Es que es una locura, eh Yo me pensaba que la habían acabado en 2023 o a principios de 2024, ¿sabes? Pasa rapidísimo el tiempo Con una inversión estimada de 20.000 millones de pesos El proyecto se perfila como una de las obras de infraestructura más significativas del sexenio Por ser la primera de su plan de trenes Ah, sí De acuerdo al plan, la obra deberá estar lista en 2029 El tren suburbano Aifa-Pachuca contará con cuatro estaciones principales Las cuales estarán ubicadas en puntos estratégicos para maximizar el beneficio para las comunidades locales Ok Aifa El punto de partida del tren será el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Uno de los aeropuertos más modernos y recientes del país Sí Huitzilá Una parada intermedia clave en la ruta Situada en una región que conectará diversas zonas del Estado de México Telles Otra estación intermedia que servirá como enlace para los pasajeros que se dirigen a la capital hidalguense Ajá Pachuca La estación final del recorrido Situada en la capital de Hidalgo Específicamente en la intersección del Boulevard Colosio y el viaducto Río de las Avenidas Cerca del cuartel de la policía estatal en la colonia industrial La Paz El recorrido total abarcará aproximadamente 150 kilómetros Que se recorrerán en 60 minutos cruzando municipios importantes del Estado de México e Hidalgo Como es un pango 150 kilómetros ha dicho Me parece poco Yo la vez que fui a Hidalgo No sé si fue a Pachuca la verdad Que fue de hecho con Cristian Nos tardamos 4 o 5 horas en coche recuerdo Fue un viaje largo O sea y 4 o 5 horas en coche no son 150 kilómetros O se irá por otro lado Con el tren Hostia, eso no lo sé Si podéis dejármelo en comentarios familia y me lo confirmáis Tamac, Tizayuca, Zapotlán, Sempoala, Villa de Tezontepec, Temazcalapa y Jaltocan La conexión entre estas localidades permitirá no solo una mejor movilidad para los habitantes de la región Sino también un impulso económico La construcción de esta nueva ruta se enmarca en un plan más amplio de desarrollo ferroviario nacional Shane Baum ha anunciado su intención de construir 3000 kilómetros de vías Para trenes de pasajeros en los próximos años Que locura Duplicando los 1500 kilómetros desarrollados en la administración anterior Es importante señalar que este nuevo tramo es una extensión del tren suburbano Buenavista a IFA Cuya construcción aún no ha concluido La inauguración inicial de este tramo Fundamental para conectar al aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía Estaba programada para el año 2023 Vale No obstante, problemas con la liberación de derecho de vía y hallazgos arqueológicos Dificultaron la apertura Ya me acuerdo La fecha dada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador Fue septiembre del 2024 Antes de que terminara su sexenio Pero el plazo venció y no hubo ceremonia de corte de listón Uno de los principales objetivos de la implementación del tren a IFA Pachuca Es optimizar el transporte entre la Ciudad de México y Pachuca Reduciendo significativamente los tiempos de viaje Se estima que, tras su inauguración, el trayecto desde la capital del país al aeropuerto internacional Felipe Ángeles a IFA Tomará apenas 39 minutos Muy bien Representa una mejora notable respecto a los métodos de transporte actuales Sí, sí Esta línea ferroviaria Beneficiará no solo a los pasajeros que se dirigen al aeropuerto Sino también a los residentes de municipios cercanos Familia, porque el IFA, ¿dónde está? Está a las afueras de Ciudad de México, ¿no? O sea, el IFA está en Estado de México, ¿no? Si no me equivoco O estaba en la capital Quienes disfrutarán de una conexión más eficiente Tanto con la Ciudad de México como con Pachuca El proyecto del tren suburbano se encuentra en una fase avanzada Con la inauguración del ramal entre Lechería y el IFA Programada para los próximos meses Este ramal inicial Que conectará la base aérea de Santa Lucía con la Ciudad de México Será fundamental para el éxito del proyecto en su totalidad Permitiendo a los pasajeros abordar el tren desde la estación Buenavista Situada en el corazón de la capital Este proyecto es una continuación del ramal Lechería a IFA Y se espera que su finalización Marque un hito en la historia del transporte en la región El inicio de la construcción del tren suburbano A IFA Pachuca Es un paso significativo Hacia un futuro más conectado Y accesible para los habitantes De la región central de México Bueno, es que en verdad Cuanto más grande es el país A medida que el país avanza En la modernización de su infraestructura Este proyecto podría servir Como un modelo para futuras iniciativas de transporte Marcando una nueva era en la movilidad en México Vale, familia Pues lo que estaba comentando Aquí termina, ¿no? Traemos un nuevo proyecto Y bueno, ya han dicho, ¿no? Que en este sexenio Ahora que va a estar Claudia, ¿no? Van a duplicar los kilómetros Que ya habían hecho en el gobierno de AMLO ¿No? De tren, no de vía, me parece De vía Que van a hacer 3.000 kilómetros de vía Y en el gobierno de AMLO Han dicho que hicieron 1.500, ¿no? O sea, van a hacer dos veces más Es una locura Y de hecho es que Es lo que hay que hacer, ¿no? Porque al final México Es un país Que tiene tanta gente Y ya no solo es la gente Es el territorio Porque hay un montón De territorios en México Que no están poblados Simplemente es enorme el país, ¿no? Entonces Cuanto más grande sea el país Más tienes que invertir En transporte público Porque para moverte De un lado a otro Tardas más Hay que poner más trenes, ¿no? Sobre todo también Si pueden ser de alta velocidad mejor, ¿no? Para que no se haga tan pesado el trayecto Y no sea tan largo Y pues es lo que tiene, ¿no? O sea, al final Cuanto más gente Y cuanto más grande sea el país Más tienes que invertir En todo en general, ¿no? No sé qué os ha parecido el vídeo Como... Bueno, como ya dije ayer Y como he dicho en la intro Recordad que las 3 primeras personas Que comenten en el vídeo Así que tenéis que llegar Cada día al vídeo diario Y comentar rápido Saludos, Marc Algo así Un mensaje corto Para que no se os adelanten Esto es como una carrera, familia Los 3 primeros que comenten Los voy a saludar En el siguiente vídeo, ¿no? Por ejemplo Si me comentáis Hoy 3 personas así rápido Mañana os voy a saludar En el vídeo En la introducción, ¿vale? Familia Aquí traemos la construcción Del tren Aifa Pachuca Pachuca Es la... Pachuca, perdón Es la capital de Hidalgo Ya os digo Yo fui a Hidalgo Pero no recuerdo bien Si fui a la capital O fui a otra zona Ahora mismo no recuerdo Fui para una boda De hecho De... No sé si era amigo De un amigo de Cristian Y la verdad Que estuvo bastante bien Sí que es verdad Que me habían hablado Muy bien De la barbacoa de Hidalgo Que era como la mejor De todo México, ¿no? Y no sé si tuvimos mala suerte En el sitio al que fuimos Pero la verdad Que he probado mejores barbacoas En Ciudad de México Eh... No, perdón En Ciudad de México no En Guerrero Taxco Taxco Que de ahí es Cristian Bueno Eh... Su familia y tal Y me invitó básicamente A ir Y la barbacoa de Chivo Madre mía Lo tenéis que probar, eh familia Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Aquí conmigo De corazón Que ya sabéis que para el Tito Mark Style Es lo más importante Y ahora sí que sí Nos vemos en la siguiente Re... A... C... 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 C...